El pulpo ¡Vamos chicos! Bueno, que esto ya nunca me haré maneras Oye, ¿y el capote? ¿Dónde está el capote? ¿Dónde está el capote? ¿Los habéis dejado? ¡Venga, un aplauso! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Venga, que faltan dos! ¡Dale, dale! ¡Tira! ¡Fuerte! Oye, pero no apuntes para acá, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Venga, Emma! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Ahora le da a la peña el descontrol! ¡Vamos chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Mira! ¡Esto es como! ¡Un aplauso chicos! ¡Venga, ¿dónde estáis? ¡Ah! ¡Uy! ¡Esto también trae charanca! ¡Venga! ¡Venga, el salto conmigo! ¡Dale! Oye, esas camisetas para que no se os vean, ¿verdad? ¡Es nuevo el outfit! ¡Es nuevo, es nuevo! ¡Un aplauso! ¡Ven! ¡Ven! ¡La locura! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es que se que anima! ¡Ven! ¡Que sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡A ver! ¡A ver quién nos van a ver! ¡Venga! ¡Un aplauso para ellos! ¿Dónde está esa feña? ¡Venga, un aplauso para ellos! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Acá en la Orquía, en Nueve Verde! ¡Oye, pero ¿dónde estáis? ¿Qué pasa? ¿Sabís que hay en la rave, ¿qué? ¡Ah, ya está, ya está! ¡Ahí donde las bengalas! ¡No hay en la rave, ¿qué pasa? ¡No hay en la rave, ¿qué pasa? ¡No hay en la rave, de su lado, la paz, que Dios te quiero! ¡Vamos a dar la vuelta al mundo entero! ¡No hay en la rave, de su lado, la paz, que Dios te quiero! ¡No hay en la rave, de su lado, la paz, que Dios te quiero! ¡No hay en la rave, de su lado, que los compañeros te quiero! ¡Pero yo soy un muestro ¡oh! ¡No hay en la rave! ¡No hay en la rave, de su lado! ¡No hay en la rave, de su lado, cada vez! ¡No hay en la rave, de su lado, cada vez! ¿Cuándo a las fiestas? ¡Arriba! A ver ¿Vamos a decirles? ¡Las bellas, los pescados! ¡Vamos, chicos! Oye, ¿y el outfit dónde está? Que nos trataste ayer ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Dónde es lo mismo que las piñas eran del mercado? ¿Verdad? No eran de mierda Oye, ¿una prensa para ellos? ¡Vamos, vamos! ¡Que se nos regalamos de fiestas! ¡Hombre! ¡Elú, becas chicas! ¡Que se nos regalamos! ¡Somos, somos, 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 somos! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡Vamos, somos, somos, somos! ¡Venga, chicas! ¡Un aplauso a ellas, por favor! ¡Esa es mi pequeña revolución! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Vamos, chicas! Ok, ya hay nuevos integrantes La peña va creciendo, por favor Ahora Un aplauso para ellos, por favor ¡Oh! ¡Así, así, así! ¡Muy bien! ¡Tengo ganado esto! Vivamos un grato como grande En 1922 años Demuestran que las fiestas Es un campo de batalla 25 años revolucionando mienta Y dando lo mejor de ellas siempre Chicas A seguir sostriendo y disfrutando Por muchos años más ¡Muy bien, chicas! 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 Oye, recordaros que a la Peña nos ha rejuntado, la Peña a la Luz. ¡Ole, ole, sos tu! ¡Buenos bailarines! ¡Un aplauso para ellos! ¡A los colegas del barrio! Este año no han podido estar con nosotros, pero un aplauso muy fuerte para ellos. ¡Que se note! Esta Peña se estrena este año. Esta Peña es la Peña La Farana. ¡Vamos a darte una bienvenida tremenda! ¡Que se note dónde somos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga esta Peña La Farana! ¡Han hecho Peña otra vez, pero nunca han querido disfrutar! Y este es su primer desfile. ¡Chicas! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para ellos! ¡La Peña Alnorte! ¡Alnorte! 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 Un aplauso, mi tío no franco perseguíla. La feina de los cinco estrellas. A ver si hoy un año nos invitáis a ser verdad, cinco estrellas. Un aplauso para ellos. ¡Vamos! ¡Venga, esa es Peña! ¡La Peña de la Cachica! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que le demos un plato! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Que se sientan arropados! Veinticinco años que están de Peña. Un aplauso muy grande para la Peña. ¡Veuta Rejuntados! ¡Veuta Rejuntados! ¡No ha arrepentido! ¡Veuta Rejuntados! Otro que lleva veinticinco años. Y este año está en mi fiesta. Todos los años los practicen la Iglesia de la Cachica. ¡Veuta Rejuntados! ¡Veuta Rejuntados! Es así que los han demostrado siempre lo que es la amistad. A seguir creciendo juntos, chicos, y por muchos años más. Ahora viene la Peña de los Peñas. ¡Veuta Rejuntados! ¿Cómo estás? ¡Veuta Rejuntados! ¡Veuta Rejuntados! ¡Un aplauso para ellos! ¡Veuta Rejuntados! ¡Ole! ¡Un aplauso! Ahora viene la feña Nosqueos Mirad Nosqueos, un fuerte aplauso, ¡vamos! Y viene con coreografía Un aplauso para ellos ¡Vamos con la feña Los Quechua! ¡Venga, sus vecinos! ¡Vamos! Un aplauso Café La peña Las cálidas ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para ellos! 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 en nuestros corazones. Muchas gracias y seáis muy felices. ¡Viva Miezo! ¡Viva Miezo de la Ro! ¡Viva Miezo de España! Hay que recordar que mañana a las 2 de la mañana se celebrará el bingo. Pueden comprar sus cartones en el bar. ¡Viva Miezo de España! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.